y ya regresamos todo el ambiente y la buena vibra aquí con Marija detrás de micrófonos que barbaridad verdad Marija super bien oye saludos te mandan saludos Rosario Morales Flores muchas gracias y Añez también por ahí nos mandaron un mensajito ya lo perdí a este Miriam Gonzón también gracias Miriam ella nos escucha desde déjame ver si no me equivoco amiga estás allá en Los Ángeles California de allá desde Los Ángeles California estás escuchando a Miriam Miriam te mando un abrazote gracias por seguirnos y gracias por ser fila al programa y ser una excelente amiga también nos manda saludos Fabiola Martínez ajá Fabiola Martínez dice que qué estabas pensando sí ya vi Fabiola ya sabes mi cabeza te baja mucho te más te dice que qué estabas pensando a la linda conductora como un poco distraída se me hace que ya se me hace que algo le dé estaba yo pensando no olvídelo no sé ahora que diga es viernes se vale también saludos a Adi Ramírez gracias Adi ella nos está viendo Adi muchos saludos un abrazo por favor un abrazote muchas gracias te mando un mensaje por inbox al ratito por cierto ah sí sí ya está haciendo negocios por acá sí verdad también este Gab nos está escuchando muchas gracias Gab este y bueno en qué nos quedamos que estábamos diciendo con oye sí te voy a decir con respecto a su producción no que sí que ahorita creo que fue hace como un año que tuviste un concierto fue ya va a ser un año sí cuando se presentó en el teatro en octubre sí fíjate qué rápido se va el tiempo sí platicando con uno de mis músicos de ese concierto le decía ¿te acuerdas cómo andaba yo hace un año toda estresada y con las cosas y la logística porque he de confesar que me aventé al ruedo solita solita de que no tenía yo un staff de organización tenía mi staff de músicos de gente de ingenieros ahí por ejemplo en el teatro que me apoyaron muchísimo en Casa de Cultura y todo pero alguien que dijera a ver Heidi hoy tienes que hacer esto mañana esto sí que llevar a tu agenda sí que llevar a la agenda todo la logística la verdad es que fue un gran sueño que dije lo hago porque lo hago y dije y si ya me dieron el 1 de octubre ese día voy entonces la verdad este sigo agradecidísima con la gente que estuvo apoyándome de corazón ese mismo día llegó gente que yo en la vida había visto que me dijo Heidi en qué te puedo ayudar en qué te puedo apoyar aquí estoy tres horas antes del concierto y yo wow ay qué padre sí sí fue bien bonito la verdad es que fue una de las experiencias más hermosas de vida que me llevaré a la tumba la respuesta a la gente el público mi familia ni se diga mis buenos amigos estuvo excelente te salió pues la verdad tú ahorita que lo estás haciendo eso salió me encantó aparte yo yo sí ahí tengo las patas te salías muy guapa sí con aquel sombrerito ajá y te verás que estuvo muy bien y a mí me gustó estuvo excelente ese concierto la verdad parece como si lo hubieras hecho ya este a nivel profesional a nivel profesional fíjate pues lo que es Dios fue Dios en realidad quien hizo verlo así porque sí estuve solita aventándome todo el todas las patadas solita pero este pero gracias a Dios salió muy bien y esperamos que en diciembre tengamos algo mejorado ¿lo harías también ahí mismo? este eso depende mucho de la organización de de Conaculta este pero seguramente sí seguramente sí o bien en el de la ciudad o en el CSU entonces vamos estamos organizando en el CSU sería muy bonito en el CSU también el teatro sería muy padre así es tiene la misma capacidad de cualquiera de estos ahora te voy a decir una cosa muy francamente con toda la modernidad que el pueblo está teniendo me encanta pero el sentido que le estamos metiendo o el estilo va muy ad hoc a nuestros teatros este ah sí la canción sí no hay nada como lo que vas a presentar que fuera el teatro principal definitivamente porque este pues nada más hablan solos con la historia claro definitivamente bueno fíjate que tiene mucho que ver mercadológicamente tiene mucho que ver eso muchísimo sí porque ahí es sí pues imagínate el primer teatro latinoamericana entonces de latinoamérica pues sí donde lo puede ser más que hay además alberga alberga toda esta historia de romance de rondallas de este de todo lo acústico a la vueltecita tenemos el barrio del artista o sea es como la claro sí sí ahí inició de hecho este en el barrio del artista era cuando ibas a escuchar empezamos chavos de mi época de hecho iba a tocar a alguien que tocaba guitarra ahí había si me acuerdo que había rondallas había gente que iba allá con rondallas y las estudiantinas que ya ya no las he visto de veras por eso te decía yo casi ya no las veo sí no y sí están sí están latentes obviamente la influencia por globalización por lo que quieras sí tenemos otra tendencia los jovencitos de ahora tienen otra tendencia de música pero yo me he topado con chavitos adolescentes o jovencitos de finales de prepa principios de universidad que de repente les gusta pero la descubren al azar y preguntan oye ¿y esto? ¿qué? ¿y esto? qué bonito y es bonito ver que sí les gusta y más cuando están enamorados por supuesto no pues ese es el arma más letal o sea es que imagínate sabes también qué pasa también en la economía porque imagínate llévate una rondalla qué padre sería una serenata con una rondalla uy imagínate pero cuánto te con una rondalla ¿cuántos son? yo tuve la fortuna y digo la fortuna porque de novia de novia de un noviecito que tuve que este que por cierto ya falleció este yo la llevé serenata con la femenil de Puebla ay qué padre hombre yo creo que yo me des entonces no sabes qué bonita fue ver su carita de Alejandro se llamaba Alejandro Peralta este que en paz descanse y y fue ver su carita de decir ¿y ahora qué hago? ¿no? mi novia me vino a cantar con toda su rondalla de puras mujeres y me está cantando cariño de mis cariños ¿no? sangre que va por mis venas y entonces el otro ya no sabía ni qué hacer ¿no? te quieres hacer chiquita ¿no? es que la fortuna ¿y ahora qué hago? sí y fue uno uno de los novios más representativos que tuve y obviamente evidentemente lo recuerdo con mucho cariño que ya no está lástima que no está para decirle a estas alturas que sigo recordándolo con emoción yo sé que toda su vida se llevó en su corazón eso claro y que ahorita que ya está con Diosito pues le ha de estar dando una buena nota mía por lo menos te canta muy bonita se portó bien conmigo ella canta muy bonita oye es que es así el padre o sea es lo que acabas de decir y es muy bonito imagínate que normalmente tenemos la costumbre de que los hombres somos los que llaman las flores que los hombres son los que llaman la serenata y cuando hablas a una mujer hijo de nomás no es que siempre estuve loca bueno yo siempre estuve loca sí ya siempre estuve loca porque pobrecito recuerdo que ese día algunas yo tenía 17 años entonces a unas todavía ni manejábamos entonces él tuvo que salir él ya era universitario él tuvo que salir con su coche el coche de su hermano e irnos a repartir como a cuatro entonces es que fue muy bonito pero la sorpresa sí también fue fue para siempre fue para yo sí puedo decir que se la di para toda la vida y eso fue feliz conmigo fíjate que eso de las serenatas es padre porque yo también me acuerdo una vez un amigo me dice oye acompaña ya ves clásico vamos a ver la serenata y ahí vamos y yo mi papá no estaba pero igual no tenían coches me dice oye préstame tu coche bueno el de tu papá y préstame bueno pues ya agarramos el carro escondidos y vámonos arriba del carro pusimos la guitarra porque eso era un grupo que tocaba y subimos la guitarra y todo y nos tienes que nos vamos y pues yo chavo no tenía ni licencia bueno hasta lo fue charlando sin licencia y veo que están veo una calle la 10 de septiembre la nueva que estaban haciendo la ampliación de la 10 de septiembre y me voy y cuando veo que me vienen siguiendo policías y de tránsito y me pararon porque no me di cuenta con las llantas me llevé toda la pintura de las que estaban apenas estaban marcando nos paró el de tránsito sé que de llevar el coche yo llorando porque es el carro de mi papá voy a adaptar el otro no me mire jefe la cosa es que quedamos en que le íbamos a serenata a todos los de tránsito que nos pararon no crees le prometemos y que bueno está bien le llevamos a lo que usted diga nos dejaron ir llegamos a la serenata y que crees ya había otro grupo cantándole a la chica como crees ese si fue un corazón roto bueno pero te diré a ver espérate una cosa es que le hayan llevado a la serenata y te se hayan ganado y otra cosa a quien le pertenecía el corazón no pues es que era andaba en eso mi amigo y el otro chavo también andaba en eso creo que se quedó con el primero ya de ahí venimos todos así como así triste nos fuimos a los tacos pero igual ya ya aplica lo que va a ser bueno por algo pasa por algo pasa pero es bonito eso eso que te acabas de decir imagínate que te dieron a la serenata una chica se me caen los chones imagínate y ella cantando te digo ajá porque no claro por ejemplo ahí los demás cantando fíjate nos platicaban los Ruiz no sé si tú conoces a los Ruiz esos Ruiz son algo serio pero también amigos de aquí del programa me platicaba Jimmy que una vez llevaron una serenata también se llegaron cantaron salió un señor y canta y canta y el señor sentado y ellos decían en un momento la señora no sale o la novia o quien sea y no sale y no sale y no sale y terminaron de cantar se paró y les pagó entonces el otro el otro fue y le dijo oye este este Jimmy oye este que está enojado pues es que no sale no yo los contraté para mí mañana es mi cumpleaños que bonito y se hizo tan simpático que el señor sentado y todos pensaban que el cantar no salía la esposa no ella se la contrató fíjate sí 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 habemos personas que nos complacemos solitas porque yo por ejemplo a mí me encanta coleccionar Barbies y este si quieren regalarme algo y verme feliz una Barbie pero para saber debatirás a tener todas no 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 fíjate que no tú dámela yo les cambio la ropa las peino las hago diferentes este sí fíjate que y yo de de regalo de cumpleaños veo hasta cuál me voy a comprar ese día o sea sí como que te auto complaces o sea papá no no te canto yo también la sé pero es que no está bien era algo que precisamente comentábamos con Vero en el programa pasado ajá de que sí es cierto o sea hacemos todo por complacer a lo mejor que no sé y nunca vemos a la mamá los hijos exacto y nunca nos complacemos a nosotros pero mira que bueno sí que tú lo haces sí la verdad sí eso por ejemplo una vez dije a ver de regalo de cumpleaños me voy a comprar esto es más mi mariachi en cumpleaños también una vez este ya llegó el mariachi que no sé qué ah sí ahorita voy y les abro el mariachi pasan y me dicen este ¿dónde está el festejado la festejada cómo se llaman? digo soy yo y se queda así como que se desilusionó así que ay ya lo sabe como si una pobrecita nadie le quiso regalar un mariachi pero pues en realidad los contraté son gustos que tú te das exacto yo quiero tener mi mariachi claro pues es que es válido yo agarro igual así algo que se me antoja me gusta comprar exacto ya me dan saludos otra vez Gab Gab muchas gracias que estás muy guapa es mi señora aquí estoy me estoy portando bien ay saludos monica siempre se ha portado bien sí me porto bien sí me porto bien este Alma Vega dice que si son rondallas son 10 a 12 personas dice que mejor ella con todo el recuerdo no no nada que ver no nada que ver bueno depende en qué momento esté tu relación también creo y fíjate que a pesar de que este digo la música sea también romántica la de banda son géneros diferentes totalmente diferente además esto es más acústico esto es más de corazón exacto esto es más para darle a conocer a la gente cómo se enamoraron nuestros papás y cómo nos podemos seguir enamorando todos nosotros obviamente el género de la banda es muy padre es bonito aparte está en un auge muy importante la banda pero sí definitivamente es completamente diferente y cabe mucho en gustos entonces no esto es totalmente diferente que ya les daremos a conocer en diciembre la estamos preparando con mucho cariño para toda la gente que la conozca y la que no la conozca bien sus corazones gracias pues muchas gracias también ya nos vamos este Grace muchas gracias hoy es viernes y toca hoy es viernes y toca que tengan un bonito un bonito fin de semana y nos estamos viendo el próximo viernes en punto de las 10 de la mañana por la señal de www.sabersinfin.com muchas gracias que Dios los bendiga el fin de semana gracias adiós suscríbete